El vuelo para este partido entre Argentino, de Junín y Obras Sanitaria, ya estamos jugando. A veces se banca la posición de 4 y de 5, mirá Obras, marcando el más alto, Berra. Panchi, Berra, golazo. Giro un partido. Obras que solamente tiene dos jugadores con más de 10 puntos, después muy repartido el goleo. Hay un triplazo, Obras de Argentino. Fernando, Fernando, lo doblan a Fernando. ¡Ay, por dónde pasó! ¡Mágica! Joaquín, la jala para 3, 3, 3, 3. ¡Sí! ¡Bumbas! Joaquín Rodríguez, ahí está, el uruguayo. Joaquín, lento, el pase para Berra, doble. ¿Qué digo doble? 9, 8, la tiene Pérez Tapia, el nauquino. 5, ¿quién va a tirar? 4, Agustín. 3, va para 3. La terza, el cordobés, la terza. Otra vez para Vincent, no tiene vergüenza. ¡Ah! ¡Triple y falta! Pero hoy arrancó el suplente. Chaine, no ven ancho. Chaine, dos pasitas. ¡Se va! ¡Doble! ¡Gigante! ¡Burbuja! A ver, Joaquín. Joaquín Rodríguez, dos pasitas. ¡Joaquín! ¡Me vuelvo loco! ¡Qué golazo de Rodríguez! Tres puntos nada más. ¡Burgos! Slider, va para 3. ¡Ple, sí! ¡Dargeti! Ahí la tiene Lautaro, 13 para el tiro, 12 para el tiro. Lautaro, empuja a Lautaro. ¡Topacito! ¡Chas! ¿Cuándo quiere Lautaro? A ver, subrije en 2-3 la zona. ¡Balentzi! ¡Sí, sí, 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 sí! Barrales, Santi. Barrales abriendo para la terza, la jala para 3. ¡Triple! Aquí en el estadio de obras, Burgos. Pide la cortina, se la da Barrales. Burgos, va hacia el aro. ¡Doble! Venegas. Juan Pablo, penetra. Descarga para Chayne. ¡Doble! El pasillo, señores. Súper parejo. Pronóstico reservado para encontrar al ganador. ¿Quién será? Jonathan. ¡Slyder! ¡Ay, la... ...que quiere ir a comer, por favor! ¡Uh, el mal saque de Joaquín! Ahí se quiere morir. Le recupera el argentino. No lo puedo creer. La gente en el banco de obras se agarra la cabeza. Tiene la chance, argentino. Es el momento del turco. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer Burgos? Burgos con la pelota. Vergas. 26 para que termine Cangelazzi. ¡Juanchi! ¡Juanchi! ¡Doble! ¡Doble de Argentina! ¡Juanchi! Toda la experiencia de Cangelazzi. 18 segundos. Gana Argentina. 16, 15. A ver, a ver cómo termina el juego. ¡Ay, por Dios, este deporte! Fernando Subrigen. Penetra, descarga. ¡Roba, Argentina! ¡Rrrr! Fernando Subrigen para empatar. Y no tiene tiempos muertos. ¡Aleti! La pelota en el aire. ¡Aaah! ¡Adentro! Simple para argentino. Gana por tres. Tiene que meter un triple. ¡Cinca! ¡Cuatro! A ver, Fernando. ¡Tres! ¡Fernando! ¿Dónde vas? ¡Fernando! ¡Doble de obra, señores, final! ¡Se terminó! ¡Ganó, ganó, ganó, ganó! ¡Gan! ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! Gracias.